¡Hola compañeros! Que ha llegado la navidad a SkinClave, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Hola Boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy, a pesar de todo, María, ¡Feliz Año! ¡Es 2 de Enero! Y resulta, chicos, que ayer tuvisteis dos vídeos muy interesantes. Sé que ayer estaríais de resaca, os acostaríais tarde, pero... Y hoy, hoy. Hoy ya no, hoy ya... Hoy a algunos le dura todavía, a la gente más mayorcía le dura todavía la resaca. A mí me duraba hasta el día 7. A mí me dura ya 7 días también. Bueno, importante, chicos, ayer tuvisteis zombies día 1 y SkinClave también, que el vídeo de ayer para ser el primer vídeo de SkinClave del año estuvo genial, pero hoy se viene de primeras el primer opening de las cajas de Counter-Strike de 2020. A ver, yo solo voy a pedir una cosa para este año, referente a Counter-Strike, luego salud, amor, todo ese tipo de cosas ya las he pedido, pero para este año me gustaría muchos cuchillos. ¡Muchos cuchillos! Yo voy a pedir otro tipo de pelo, porque, madre mía, qué asco de pelo. ¿Tú no quieres unos guantes Bicen? Yo sí. Pues tengo una sorpresa para ti. No, no creo. He comprado 40 cajas donde pueden caer guantes. Oh, sí. Solo por ti. ¿En serio? Sí. ¡Ay! Así que, chicos, el opening de hoy son un total de 80 cajas, 40 de Shattered Web, que es la de siempre, y 40 de caja clutch. Y tú le puedes ir dando, puedes ir abriendo a tu antojo. A ver, yo voy a poner un objetivo. Un objetivo es complicado. Hostia, la Neonag me gusta, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Y no te gusta la Cortex? La tengo. Anda. Va a empezar a abrir, que son 80, que como vayamos matizando aquí cada detalle. ¿Qué es lo que os digo? Va a ser muy importante el conseguir algo amarillo. Todos sabemos la dificultad que esto tiene. Unos guantes. Yo, si me caen algo amarillo, de verdad, el opening me conformo a un nivel infinito. No empezamos mal, una con Star Trek. Y en caso de que no caiga algo amarillo, una roja. Y a poder ser con Star Trek. Hombre, pues a ver. Son 80 cajas. Está claro. Hace mucho que no hacíamos tanto. Es Navidad, hombre. Es Navidad. Vienen los reyes en nada. Dame algo bonito. Mi regalo de reyes. Ojalá se adelante mi regalo de reyes. A lo mejor es el mío, o sea, lo aguanto. Mira, si que no lo aguantes, te los doy. Ya, pero depende de cuál es. Si no me gusta, pues no me gusta. Vale. ¿Quieres que hagamos algún tipo de combinación? ¡Oh! ¡Esta me gusta! Pues mira. ¿Me la vas a dar? A ver, eso costará centímoso, te lo compraré. Me da igual. Recién fabricaste. Te va a costar un euro, por ahí, o dos. Pues ahora es más barato, ¿no? Comprar la dirección. Hombre. Ojo, la MP7 es muy barata. Tampoco te creas tú que... Vale, pero es roja. Hemos dicho roja. Eh, puedes ir cambiando. Aquí no se puede hacer upgrade, ¿no? No, no. Que por cierto, quizá, y solo digo quizá, para el día... Yo creo que el 8 o el 9, que toca vídeo de Skin Club. Vamos, el próximo miércoles o el domingo. Igual viene Mari, porque ha hecho de menos los upgrade de locos. Que llevo varios días ganando dinero en los upgrade. Y falta que venga Mari para hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Claro, claro. Para darte dinerito, porque el último... Hombre, el último fue... ¡Ojo! ¡Ay, qué lentita, eh! Cosa pasan así. Cambia de caja. He cambiado de caja. Ah, de otro tipo de caja. A la Shattered Web, que yo creo que... Es que yo estoy esperando los guantes, así que me van a caer los guantes. ¿Tienes algún buen presentimiento hoy? Sí. Mira, otra vez. La tuya. Sí, sí, sí. Me he reventado. Sí, sí, sí. No, lo de cambiar de caja veo que... Sí, sí, sí. Es que quiero guantes. Es que a ver, yo también. Es que quiero los guantes. Lo bueno que tiene la caja de guantes es muy barata, cuesta 3 centimos la caja. Pero, si te ganan unos guantes, la probabilidad de que cuesten 200, 300, 400, 500 es muy alto. Al igual que el cuchillo de la Shattered Web. Por eso mismo he venido con estas dos Shattered Web, es la última, las armas son caras. Y la de guantes, pues no dejan de ser guantes. Me encantaría, Mari, que vieras un cuchillo porque sería la primera vez que lo verías. A mí también. También te digo una cosa. No sé por qué cuesta tanto que den algo bueno. Porque está cogiendo todo tanto. Te juro que no lo entiendo. O sea, Gaiben, por favor, como consejo, mete un poquito más de profit en las cajas. La gente abriría más. Y aparte, yo, mete lo que viene siendo un upgrade, tío. Así de guay. Hay upgrades, ya. ¿Ah, sí? Claro. Metes 10 armas y dan una de... Pero son contratos. Un upgrades. Bueno. Porque te da la que él quiere. No la puedes elegir tú. ¿Tú crees que serían capaces de meter eso? Tú sabes que palmaríamos el inventario en la mayoría haciendo upgrades. Si viendo lo que cuesta que suelte un cuchillo... Mira, 3 nova plumas. Tengo un presentimiento. Y, ojo, no siempre lo digo, de verdad. Hay días que digo, tengo presentimiento. No, no. Hoy, el último día que dije, tenía presentimiento, cae el cuchillo. Tengo un presentimiento de la hostia. Además, le he dicho a Marie, tenemos que grabar un vídeo de estos. Tengo el presentimiento. Ojo, una nova. Ojo, con esta track. Ni tan mal. Luego, para contratos. Ya has conseguido dos de esas. Esa y la web de la primera. ¿Te acuerdas? Por favor, dame unos guantes, Gaiben. Yo te quiero. En las navidades, dame algo. Me porté muy bien este año, güey. Pues toma, una XM1014 oxidada. Más reventada ya no podía. Vamos, María, por favor. Yo confiaba, ¿eh? Me encanta esta block. 007. Yo la tengo. Vamos a abrirlo. Mira, se te ha empinao. Dos, tres. Me la has dejado de pico, ¿eh? Se te ha empinao el gorro. Dos, tres. Mary Poppins. Por favor. Por favor, dame algo. Yo, por favor. Dame algo. Yo, por favor. Tres. Es la primera vez que me he dado una M24 de estas. Aquí, por cierto, que tú no lo sabes, María, está la Mag 7, que dicen que es la más llamativa. ¿Te gusta? Está guapa. Vamos, por favor. Ahora lo enseñamos. Me encantaría el cuchillete. María, cuchillo, cuchillo. O alguna roja. Yo quiero los guantes, lo siento de mi vida, pero yo quiero los guantes y tengo ya cuchillos. Esta es la Mag, ¿no? Esta es la que quieres. Esta es la que yo quiero. Me mola muchísimo. Es bonita. Guapísima. Pues hay una bioma de sorteo, que obviamente ya tiene ganador. Lo habréis visto en los últimos vídeos de Skinclap. Esa estaba de sorteo. ¿En serio? Pero si cae una, te la doy. ¿En serio, güey? Chicas, unos guantes o una Mag, te la doy. Escúchame, pero vamos a ver. Pero ¿y tú no cuentas con tú? ¿No le pasas cosas? ¿Para qué cosas? ¡Uy! La roja. Es que si cae esa, hay que llorar, ¿eh? Bueno. Pe blanco. Vale. Pe león. Vale. Bueno. Venga. Vamos. Bueno, sí. A ver. Puede ser. Claro. No puede ser. ¡Vamos, Game Man! ¡Fuerza! ¡Dame algo! MP9, arena negra. Me encanta la arena negra. Mira, yo este moño me lo voy a quitar porque se van a meter conmigo. Porque es que parece... Parece otro... O sea, que... Bueno, feliz Navidad. Si estamos de feliz Navidad, María. Sí, pero ya no llevo por... Nadie se va a quejar. Venimos a abrir cajas. Es día 2. Muchos ayer os pasáis con el fucking drinking. Siempre zumitos. Mirad qué gana tenemos hoy. No podéis beber, chavales. Nos fuimos de zumitos. Y si bebéis, que seáis mayores de edad. Y con muchísima precaución. Sí, será que tú no bebiste hasta los 18. Anda. A que me tocan unos guantes. Venga, dale tú. Por favor. Yo me siento mal conmigo mismo. Mira, el moño lo tengo para el lado. Es que ya se ha olvidado el pelo. ¡Ojo! ¡La schwang! ¡Oh! ¡La tenemos! Vamos. Además está en buen estado. ¿Puedes ponerla...? ¿La tienes? 038, pues está reventado. Como no empieza a caer aquí algo morón. Yo me rayo, ¿eh? Navidad, Navidad, dulce Navidad. Una heroína. ¡Qué pese! ¡Qué pese! En esta mierda, vaya mierda ya. ¡Eh! Si le das a guantes, ¿sabes? Ya, ya los cuchillos. Todo lo que te puede caer, ¿verdad? Claro. Y que te pusiera la posibilidad o probabilidad de... Si te cae lo amarillo, ¿qué probabilidad hay de cada guante? ¡Ojo! La MAC. La que te gusta. La Tec 9. Pasa una P2000. Otra rosa. Nos quedamos con una P2000 con 0,8. Ya verás. 0,96. O sea, más roto que esto es un ñordo. ¿Y si abro una caja de estas con una llave de la otra? Bogeas el juego, tío. Lo bogeo. Bogeo a Gavey. Uf. Gavey. Por favor, dame un cuchillito ahora. Por favor, pli, pli, por favor. Es que pasan cosas. Pasan cosas graciosas. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que Gavey es un hijo de la verdad. Es una buena. Te quiero muchísimo. Oye, de verdad. Otras putas veretas. Que no quiero más veretas, ¿me entiendes? No grites. Vamos, por favor. Mira, hay que darme meneo. S izquierda, derecha. Una roja. Ha pasado una roja, primo. Vamos, por favor. Por favor. ¡Ojo! Está atrás. Me encanta. ¿Cómo que matapatos? Ser la Mortis. 0,23. Esto cuesta dinero. No mucho. Está guay, ¿eh? Bonita. Ha estado muy bien. Está nueva, ¿no? Abrimos contenedor. 0,23. Algo desgastado. Te he dado una patada, ¿sabes? Me he dado cuenta. Y de hecho me está doliendo el dedo. Pero bueno. Y de hecho te estoy dando otra patada. Pero bueno. Lo siento. ¡Qué rabia! ¡Hola, Mac! ¡Hola, Mac! Pero tío, dame una Mac ya, hombre. Uy. Vamos a abrir cinco del tirón así, ¿vale? Una. Dos. Tres. Y la hoja. La hoja. Cuatro. Es cuatro aquí. Sí. Y cinco. Por lo menos nos hemos quitado cinco cajas de mierda. Quedan pocas, ¿eh? Ni una roja me va a dar. O sea, para que os hagáis una idea, aquí está invertido lo que saqué ayer, por ejemplo, de Skin Club. Todo aquí. Y diréis. ¿Y qué ha sacado? De momento quemaría. No. Pues a ver si tenemos un poquito de suerte. No, me temo. Hostia, ¿te imaginas unos guantes pite? De verdad, o sea. Ok. La haka. Es feísima. A mí no me disgustan. Yo siempre he dicho que no me disgustan. Es que estamos acostumbrados a eso. Eso es lo que dije exactamente. Que a la gente que quiere colores vivos, desde luego es una haka que no van a querer. Mira qué reventada, tío. 0,67. Es que eso de verdad. Vamos, por favor. Dios. ¿Por qué miras eso? No sé. Estaba mirando una cosa muy rara. Te ha dado un chispazo. Ay, que pensaba que la habías dado a abrir y cerrar y te había tocado. Bro. Se me ha puesto ahí. Ojalá. Ojalá sea eso con lo que nos vayamos de lo pelín. Mira, te prometo que siendo el primer día libre del año, me encantaría, por encima de todo, de verdad, empezar el año de puta madre con las cajas. Venta. Que el 2020 va a ser un fracaso total. Ojo. Dos seguidas. Esto no lo he visto yo en mi vida. Oh. La UVP. Vamos, que están saliendo rojas ya, eh. M249, suelo, pozamen. Vamos a ver una de clutch. Venga, va, porfada. No salgo guay, tío, que es 2020, tío. Por favor. ¿Estampando 2020 o no estampando 2020? ¿Cuál será el título de este directo? Será la primera estampada de 2020. Hasta ahora, ese es el título. Bueno, a ver, nos ha tocado una UVP Mortis, ¿vale? Bueno. Vale, algo ha tocado. Échame. Más lamentables hemos tenido. Yo no recuerdo haber abierto 80 cajas contigo. La verdad. Y de 80 cajas la probabilidad. Hace mucho. ¿Y quién? Bueno, no me acuerdo. No te quieres acordar de lo que te conviene. No te quieres acordar, guapo. No te quieres acordar. Vale, vamos a abrir ahora dos de esta, de esa 3 web. Una más para que sean una y una. Y voy a abrir todo el rato la combinación. Una más, por lo menos, ¿sabes? Uno, dos, todo el rato. Un revólver. Llevamos 64 abiertas. ¿Hola? Pero qué rápido está siendo esto. Bueno. Pede... León. León. Para cuando estás así un poco troll, dices... Me voy a comprar una negra. Ese soy yo. Ojo. Que no... Está fuerte, ¿eh? Además está barata. 1.700, creo. María. Algo amarillo. Vamos. Va, va, va. Hay que sentirlo. Arena negra. Tú de verdad, o sea, así honesta. ¿Crees que va a caer algo? Pero tú crees que va a caer algo. Yo creo que sí. Pero en serio. Sí, sí. Vale. Me gusta. Es la actitud positiva. Yo creo que va a caer algo. Bueno, una eca. A ver si es con esta otra. Sí, para meterlas en un contrato. Y mandarlas a la vaina. A la muerdo. Vamos a ver esta. Ah, por favor. Dos, tres. Quedan pocas. Empieza a verse ya las llaves comiéndose todo. María olisqueando cosas. Cree que da buena suerte. P2000. ¿Qué bien huelen? La que te gusta. Es que en cualquier momento puede cambiar. Se puede venir el holgórea. Aunque sea una MP4. ¿What? Sí, bueno, es una inventada. Pero ojalá nos diera una MP4. Se llamaron los primeros del mundo en tenerla, María. María, puta madre. Una MP4. Qué gracioso estás, joder, gorra, ¿verdad, hijo? Por favor, que dímen. Vale, Mari. O me voy yo de la habitación o te vas tú. Vete tú. Navidad, Navidad. Dulce Navidad. Aquí hay guantes todavía. Heroína, cocaína, hay que reventar. Eh, Navidad, Navidad. Qué pena otra sin G, tío. De verdad, qué puto asco. Quedan dos. Quedan dos. Por favor, dame algo. Por favor. Una rosa, pasa. No pasa nada más. Una lila. ¿Para qué quiero yo? Una paisé, mengeaku. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Un ascar. Ah, no. Esto no es un ascar. No la uso en mi vida, Julio. Dame un cuchillo. O unos guantes. O lo que te dé la gana. Cuchillo. 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 Es tronco. ¿Has visto la ofis que llevo ahí? Pantalones con camiseta de Levi's, mismo tono. Queda una, déjame arregla, por favor. Bueno, pues a ver a tú. Si lo da, la mala suerte la tienes. ¿Nariz? Pues ponlo en abre contoneo, si no, por mucho que le dé. De verdad. Narizata. Tú tienes que ir a mi nariz. Me llevo al cable. Ah, qué animales. Por favor, la combinación. Por favor. Por Hugo. Dime que sí. ¿Me dejas hueco? Bueno, chicos. Yo verdad pensaba que para este 2010... A ver, por curiosidad, ¿eh? Ha sido desde aquí, María. ¡Hala! Hasta aquí el opening. O sea, desde aquí. No, desde aquí. Esto. Para que nos hagamos una idea, aquí han ido 200 euros invertidos. Yo siempre lo digo. Si queréis abrir cajas, tenéis en la descripción SkinClub. Os dan 15% de bonos. Y os aseguro, eh, con la mano en el corazón, que con el dinero que yo he abierto cajas aquí, os sacáis dos cuchillos. Mano en el pecho. ¿Cuál? Hay cajas de cuchillos por 99, 125. Podéis abrir hasta 2 de 125. Bueno, amigos. Gracias por haber estado. Nos vamos tristes sabiendo que el 2020 de opening de cajas comienza feo. Muchísimo. Mil besos. Ah, por cierto, amigos. Estamos cerca, muy cerca, de los 2 millones de suscriptores. 2020, por favor. ¿Qué crees? Dale like, compártelo con tu amigo. Y feliz de ti. Adiós. 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 Adiós.